Mira, cada momento de mi vida, te extraño y lloro todavía, amor. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, besa, querida, no me has andado bien herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, besa, querida, piensa en mí solo un momento y ve, date cuenta de que el tiempo es cruel, y lo he pasado yo sin ti. Oh, besa, oh, querida, no me has andado bien herida, te extraño y lloro todavía. Oh, besa, querida, tú en mí solo un momento y ve, date cuenta de que el tiempo es cruel, y lo he pasado yo sin ti. Oh, besa, oh, querida. Oh, besa, oh, besa, oh, besa, oh, besa, oh. En esa soledad, en esa soledad, que no me sienta y nada bien, te gritarás con lo que quieras, no más sentente, más compasión de mi dulce, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta y no me sienta y nada bien, te gritarás con lo que quieras. Te gritarás con lo que quieras, te gritarás con lo que quieras, te gritarás con lo que quieras. Te gritarás con lo que quieras, te gritarás con lo que quieras.